Ah, ¿por qué ando con él? No, no, igual con Mary, que es que a fuerza me piden falta, o sea, pero muchachas, tenemos que ver todos los beneficios que tenemos, y no todo es monetario, hay muchísimas ganancias de otro tipo que ustedes ya están empezando a saborear, porque no se han despegado de aquí, de aquí, de donde las llevamos. Claro, y así empiezas, ya cuando te hacen el facial, dices, ay, me gustó, y te empieza a gustar más este chico feo, y te empieza a gustar más, y te empieza a gustar más, y como dice Angie, ya te llevo para acá, y ya te trajo un regalito, y ya te habló bonito, y ya te mandé el mensaje de los buenos días, y de las buenas noches, y ya se te aventó, le dijiste que no, y te sigue rogando, y dices, ay, no, como que sí, como que sí, como que sí, y de pronto, cuando menos te das cuenta, ya tienen que conocer a mi novia. Ay, no, es en el grupo. Es que estoy encantada, está guapísimo, me trata como reina. Y llegas, y todas las amigas con la cara ven, ¿Ese es el guapísimo? Ay, ese es el lindísimo, pero las amigas también, empiezan a conocer y dicen, ay, sí, te conviene, está súper bien para ti, es lo mismo y todo, y se la presentas a tus amigas y ya vas a vender eso, todas venden, ¿para qué te metiste a eso? Y ya después, ay, amiga, qué bien te ves, sí te ha ido bien, ¿verdad? ¿Qué cambiazo? Pues lo mismo con el nuevo novio, ¿a poco no has abandonado a tus amigas por uno? Claro. Pero es cierto, y me encanta, y siempre se los hago con esto, porque tienes que querer mucho este negocio, porque este negocio te va a dar mucho. Entonces, todo esto que nos está brindando a mí me da emoción, me da nervios, todo es lo mismo, es una combinación de cosas padrísimas. Y ahorita que tenemos aquí a Pau como nuestra invitada, y también Juanita me dijo que la quería probar, vamos a hacer un facer con la mascarilla de carbón, para que ella conozca los productos, y tú veas que es algo padrísimo, que no es como que, ay, vende lo que sea, sino que al contrario, vas a decir, este producto tan padre, ¿lo puedo tener gratis? Es a mí lo que me encantó, yo creo que a todas, porque aquí no es para saberlo ni yo para contarlo, Pau, pero mire, ella es maestra, y cuando llegó, yo gané súper bien, me encantó, yo vendé, yo soy maestra, ¿cómo creen? No sé vender, qué flojera andar musicando gente, y no quería, y no quería, y luego ya cuando, ¿y qué comprabas en Mary Kay? Dile, todo tu repertorio. Dos cosas. Pero me duraba como seis meses. Oye, pero Liz, ¿qué pasa? en tu cosmetiquera, ¿cómo está ahora? Bueno, ya. Tiene todo, eso es un grandioso beneficio, entonces, ¿y tú haces favor ponerte aquí? No te asustes tú, no estás sola. ¿Fanis? ¿Quién más va a tomar el facial? Pónganse aquí, déjenme abajo.